Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte, seguimos proclamando la buena nueva al mundo, una señal llena de bendiciones, 101.7 Natividad, Natividad. Muy buenos días queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, sean todos los bienvenidos a esta nueva emisión de Fe y Actualidad a través de Radio Natividad, la 101.7 FM en la zona metropolitana de nuestro estado Táchira y también en la zona norte de nuestro estado con la 95.7 FM por todas las aldeas de nuestra zona montañosa, estamos por la 95.7 FM, también estamos en la zona sur del lago de Maracaibo y también en Puerto Santander, Colombia, a Norte de Santander, Colombia y por todo el mundo a través de www.radionatividad.com. 10 y 16 minutos de la mañana de este 14 de febrero, hemos tenido un fin de semana completo lleno de bendiciones, de encuentros también, sobre todo este encuentro de jóvenes con los obispos que se realizó el pasado 12 de febrero en la población de Ureña, en toda la Vicaría Redención del Señor, a quien les enviamos un saludo y un fortísimo aplauso para todas aquellas personas que contribuyeron con este granito de arena para que este encuentro se pudiese efectuar. Mandamos bendiciones también y una saludación a todos aquellos que nos están escuchando por la 101.7 FM. Hoy en Fe y Actualidad estaremos haciendo memoria y reviviendo algunos momentos especiales de este encuentro de los jóvenes con los obispos y también vamos a hablar de la visita de los obispos, Monseñor Mario Moronta y Monseñor Juan Alberto Ayala, en la zona norte del estado Táchira. Para hablar sobre este tema, en el día de hoy nos acompaña Joshua Lugo, el seminarista del cuarto año de teología. Está también haciendo su experiencia pastoral en los medios de comunicación de la diócesis de San Cristóbal, en el diario católico, en la oficina de prensa de nuestra iglesia local en el Táchira. Bienvenido Joshua y vamos a hablar sobre este tema tan interesante el fin de semana que tuvimos y que vivimos también allá en Ureña. Muchas gracias para Jean Carlos, un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de Radio Natividad. Y sí, es un placer y es un gustazo poder estar comprendiendo con ustedes esta experiencia que fue increíble, una experiencia sin duda de Dios, donde vimos tantos jóvenes, más de mil. Sí, señor. Más de mil jóvenes que pues dispusieron de, que parece algo poco, ¿no? Tiempo, un día, horas, seis horas, pero que para los ojos de Dios es muy valioso porque al final sé que en este encuentro muchos jóvenes se encontraron con él. Y esa es la juventud táchirense, la juventud de los santos. El Monseñor Mario también exhortó a que deberíamos llamarnos nosotros los jóvenes táchirense, jóvenes victoriosos con Cristo. Ya vamos a hablar sobre esto, sobre los mensajes de los obispos de Cúcuta y el obispo de Caroní, las preguntas también, Joshua, de los jóvenes hacia los obispos que giraron en torno precisamente de la vida de los santos y el compromiso misionero y el llamado que están haciendo a cada uno de los jóvenes para vivir en esta experiencia del Caroní. Ya vamos a hablar sobre esto de Joshua Lugo y ustedes, queridos amigos, les quiero comentar para que vayan y tomen nota, lápiz y papel. Tenemos un nuevo número telefónico en nuestra radio natividad. Ya no será el 0414-700-1533, con que nos familiarizamos casi más de por una década. Ahora será el 0424, escuchen bien, 0424-704-1430. 0424-704-1430. Yo sé que hay unas señoras por allí que todavía no saben guardar o registrar contactos en su teléfono, pero dígale al hijo, dígale al nieto, al sobrino, por favor, señor, guárdeme aquí el contacto que es de Radio Natividad. Todos tenemos que dejar registrado este número telefónico, 0424-704-1430. Vamos a hacer la prueba para que ustedes nos vayan mandando sus mensajitos, sus whatsapp también, porque tenemos el whatsapp. Sí, habrán 0424-704-1430. Envíenos si ya están registrados con Radio Natividad a este número telefónico. Bueno, tenemos una agenda informativa durante esta mañana aquí en Fea Actualidad, de la mano también con Joshua Lugo. Así es que colóquense cómodos y amplifiquen la señal de Radio Natividad. Nos vamos con el primer tema musical. ¡Ya rezamos! 10 y 25 minutos en Fea Actualidad y saludamos a todos aquellos que se están conectando con nosotros, están enviando su mensaje, están haciendo la petición del nuevo número telefónico. Recuerden, 0424-704-1430. 0424-704-1430. Es el nuevo número telefónico de Radio Natividad. Saludando a Carmen Carrillo, que nos envía su bendición. Claro que sí, Carmen, ya estamos. Allí estamos enviando el número telefónico 0424-704-1430. Saludamos también a Andrés Angola, que está escuchando Radio Natividad. Andrés, bendiciones, saludos. Que el Señor le siga bendiciendo. Que el Señor le siga acompañando. Bueno, hablemos ahora de este encuentro de los jóvenes con los obispos que se llevó a cabo en el municipio Pedro María Ureña. Precisamente le correspondió a cada uno de los de las parroquias que están allí en la vicaría Redención del Señor. El sábado 12 de febrero, en el templo Divina Misericordia de la parroquia San Juan Bautista, en el municipio Pedro María Ureña del estado Tachira, se llevó a cabo el encuentro de los jóvenes con el monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, y su obispo auxiliar, monseñor Juan Alberto Ayala. Una actividad que se organiza a cada año en el Día Nacional de la Juventud por el Secretariado Diosesano de Pastoral Juvenil. En esta oportunidad y después de dos años sin haberse realizado el encuentro debido a la pandemia, más de mil jóvenes se dieron cita para encontrarse en la zona pastoral Vicaría Redención del Señor. En el décimo tercer encuentro de los jóvenes con el obispo, bajo el lema, caminemos juntos en espíritu y verdad. Joven, tu vida es misión. Con una peregrinación desde la cruz de la misión en la entrada del pueblo de Ureña hacia el templo Divina Misericordia, los jóvenes expresaron su fe. Allí monseñor les invitó a que deben recordar que somos, que debemos recordar, porque ahí me incluyo también, nos incluimos, que somos jóvenes victoriosos con Cristo. Yosguer Lugo acompañó a estos jóvenes en esta de peregrinación, que no fue mucho, fue como ¿cuántas cuadras? Joven, 15 cuadras. No, creo que menos, 10 cuadras, fue algo así, no fue tan largo. Pero sí, fue un espacio muy significativo. Arrancó desde la cruz de la misión, que quedan, o sea, unas 5 cuadras de la parroquia, de distancia, y allí se congregaron todos los grupos juveniles, movimientos juveniles, de las diferentes zonas del estado Táchira. Tanto grupos como movimientos, parroquias. Vino gente, pues, literalmente de todo el estado, ¿no? De todo el estado Táchira. ¿Qué expresaron allí durante esta peregrinación, Joshua? Bueno, primero se manifestaba o se veía, ¿no? Cómo los jóvenes estaban súper alegres, que es algo propio de la juventud, ¿no? Y luego, no solo alegres como una euforia momentánea, sino se notaba que era producto de la alegría de encontrarse con Jesús. Y luego de reunirse también después de tantos años, tal vez sin poder compartir una experiencia grupal dentro de la pastoral juvenil, eso fue muy significativo. Entonces, el hecho del encuentro, de hecho, el Bobo Francisco siempre lo manifiesta, es algo necesario para los jóvenes, y ahí se podía evidenciar. Sí, exactamente. Bueno, yo les quiero comentar también que durante este encuentro de los jóvenes con los obispos, cuatro jóvenes que representaron cada una de las zonas de nuestro estado Táchira, realizaron preguntas al obispo, a Monseñor Mario Moronta, pero también a Monseñor Juan Alberto Ayala. ¿En qué giró estas preguntas, Joshua? Bueno, fue algo muy, muy significativo, algo incluso muy, muy pedagógico, porque fueron cuatro preguntas. Cada pregunta fue realizada por un joven de una zona pastoral de la diócesis, y luego cada pregunta estuvo enmarcada en la figura de un santo, un beato o un siervo de Dios joven. Tres de ellos italianos, estuvo Santo Domingo Sabio, estuvo Santa María Goretti, y luego Carlo Acutis como beato, ¿no? Fue la tercera pregunta, que fue una pregunta interesante que giró en torno a los medios de comunicación, las redes sociales. Y la cuarta pregunta fue como modelo a Amandita, Amandita Ruiz, que es nuestra sierva de Dios táchirense, patrona de los niños y de los jóvenes. Bueno, nosotros queremos escuchar algunas de estas preguntas que realizaron los jóvenes. Vamos a escuchar parte de la pregunta de uno de los jóvenes que estaba representando la zona norte del estado Táchira, iluminados también por la vida de Santa María Goretti. Los escuchamos aquí en Fe y Actualidad. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Víctor Arellano, representando la zona norte del Táchira. Representando la parroquia de Hernández, Nuestra Señora del Carmen. Monseñor Moronta, en frase de la santa de la pureza María Goretti, que nos dice morir antes que pecar. La pregunta es, Monseñor, hoy día vivimos en un mundo en el que desconfiamos de todo. ¿Cuál es la invitación que le haría a nuestros jóvenes para que sigan siendo fieles testigos de Cristo, a ejemplo de la santa María Goretti? Bien, yo daría tres consejos muy sencillos y muy directos. Algo que nos falta a los católicos, pero que yo estoy seguro que en este tiempo de pandemia, con las redes y con los programas de la radio, etcétera, podemos subsanar. Y es, primero, conocer a Jesucristo, conocer su Evangelio. Nadie se puede enamorar de algo que no conoce. Nosotros por fotografías, por ejemplo, podemos ver un paisaje bonito y nos entusiasma. Pero cuando nosotros vamos a ese sitio, o no nos gusta o sí nos gusta, porque lo conocemos. Lo mismo sucede con Jesús. Somos católicos, somos victoriosos con Cristo. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es conocerlo. Porque el que lo conoce, como nos dice San Pablo, se logra identificar con Él, parecerse a Él, unirse a Él. Y lo que solemos decir muchas veces, actuar en su nombre. Segundo, conocerlo y enamorarse de Jesucristo, entonces, nos lleva no solamente a seguirlo, a ser sus discípulos, sino a tomar conciencia de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, pero de manera especial me hago referencia a los jóvenes. Y es que entonces lo demos a conocer. ¿Y cómo lo damos a conocer? Con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Conociendo su palabra, conociendo la enseñanza de la Iglesia, nosotros podemos darlo a conocer sobre todo con el ejemplo, con el testimonio de vida. Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano, ponerme una franela o una camisa o un distintivo y luego actuar mal. Y hoy nosotros tenemos muchas tentaciones, precisamente, no solamente ustedes, los jóvenes, sino todos, de irnos por las cosas materiales, de irnos por las cosas negativas, para hacerle el cajón, como se suele decir, al diablo. Y la tercera cosa es que si yo lo conozco y le doy a conocer, no lo debo hacer solo, sino como miembro de la Iglesia, sea en un grupo juvenil, sea en un trabajo de catequesis, pero tratar de hacerlo en comunión con los demás jóvenes y unirnos. ¿Para qué? Para buscar más jóvenes. El Papa Juan Pablo II decía que los jóvenes son los evangelizadores de los otros jóvenes. Son ustedes los que tienen que evangelizar, con entusiasmo. En todo tiempo, en todo lugar, en el liceo, en la universidad, en la escuela, en el barrio, en la aldea, donde vivimos, en la parroquia. Entonces, esas tres cosas son fundamentales, porque cuando nosotros las tenemos en cuenta, podemos entender lo que dice o decía Santa María Goretti, antes morir que pecar, conocerlo, enamorarnos de Jesús, actuar en su nombre y hacerlo como miembros de la Iglesia. Y estas fueron las palabras o la respuesta que dio Monseñor Mario Moronta al joven que hacía la pregunta de cómo parecerse o cómo ser más fiel como lo fue María Goretti. Y recordamos, primero, el hecho de conocer a Jesús. Tengo que tener disposición de corazón. Segundo, el hecho de darlo a conocer. Soy consciente de que me enamoro de él, de que lo conozco y que luego lo tengo que anunciar. Pero siempre unido a la Iglesia. Y esto es vital para los jóvenes y para todo cristiano, para Jean Carlos. Así es, totalmente. No podemos nosotros estar desligados en la evangelización y en la proclamación de la palabra si no damos testimonio. Y bueno, que viene que estos jóvenes se pudieron hacer estas preguntas no solamente de la zona norte, sino también en la zona sur de nuestro estado. También en la zona central hubo preguntas también de aquí de San Cristóbal. Bueno, seguimos nosotros reviviendo los momentos más especiales de este encuentro de los jóvenes con los obispos. Aquí con Josgo Erlugo y al padre Jean Carlos Yepes en fe y actualidad en esta emisión especial. 10 y 36 de la mañana. Ya vamos a leer sus mensajes de texto que llegan al 04-24-704-1430. El nuevo número telefónico de Radio Natividad. Vamos al tema y seguimos conversando sobre el encuentro de los jóvenes con los obispos en Ureña 2022. Radio Natividad 101.7 FM. La iglesia en el Táchira es Fe y Actualidad. 10 y 40 minutos de la mañana aquí en Fe y Actualidad de este 14 de febrero. No me acordaba, no recordaba que hoy es el Día del Amor y de la Amistad que se celebra comercialmente, podríamos decir, pero es una oportunidad también para expresar nuestro cariño a nuestros amigos, a nuestros familiares y a las personas que amamos verdaderamente. Feliz Día del Amor y la Amistad de Josgo Erlugo. Feliz Día, Padre. Y a todos nuestros amigos de Radio Natividad de que nuestra amistad sea también una amistad universal en donde nos podamos encontrar verdaderamente como hermanos. Bueno, Josgo Erlugo, además de mensajes, de preguntas, hubo momento de fuego, como decimos nosotros, que es el momento de alabanzas, momento en que los jóvenes expresan su juventud a través de los cantos. ¿Qué le parece si escuchamos un momento de lo que se vivió hoy en el templo de Divina Misericordia? Claro que sí, Padre. También en compañía de todos los sacerdotes, bueno, especialmente del Padre Salvador Castillo, que fue quien dirigió este coro, ¿no? Luego también hubo un momento al final de animación muy, muy interesante con los jóvenes, que fue ya como la clausura del encuentro, dirigido por el grupo de música de la pastoral joven y, bueno, fue increíble, ¿no? Sin duda. A veces dicen que los jóvenes pueden vivir solamente en este momento de euforia, pero yo creo que no es así. Y los jóvenes de la Itachira aquí en esta región siempre muestran de que tienen un compromiso y un compromiso de seguir evangelizando y comprometiéndose también con la misión. Entonces, no solamente es la euforia del canto, sino también es el encuentro con el compromiso, con la evangelización. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos escriben al 0424-704-1430. Ahí está el número telefónico, 0424-704-1430. Padre, buen día. Dios nos llene siempre del Espíritu Santo, siempre en sintonía. Familia Mendoza Rico del Ojito en Palmira. Otro mensaje nos llega. Buenos días, Radio Natividad. Bendición, padre. Saludos de parte del profe Alejandro Arellano Colmenares y familia. Saludos, profe. Buenos días. Por favor, confirmar el número de teléfono fijo. El teléfono fijo es 0276-343-1662. Ahí continuamos con este mismo número. Es el mismo fijo. 343-1662. Elsi desde Zona Industrial nos envía su saludo. Mi padre, bendición. Saludos, Elsi. Tenemos a Jim. Aunque el Cante B todavía no funciona y nos indican por acá. Todavía no funciona el de Cante B, pero es el mismo número. Número 0276-343-1662. Elsi, saludos. Bendiciones. Otro mensaje. Buen día. Desde el Aguacara en sintonía. Nos recuerdan también, Joswer, que hoy tenemos varios sacerdotes celebrando su aniversario sacerdotal. De manera especial, el padre Miguel Duque. Pero junto a él se ordenaron otros sacerdotes, quienes son panameños. El padre Jacob, el padre Edgar Squire y también el padre Francisco Oscar, que es el llamado también, que está en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Saludos, bendiciones a todos aquellos sacerdotes que están hoy de aniversario sacerdotal. Que el Señor nos conceda abundantes sacerdotes santos para nuestra iglesia. Otro mensaje. Buen día. Oración para Juan Camilo. En espera de resultados en Dios, todo esté bien. Claro que sí, en nombre del Señor. Todo lo que pidamos, como dice la palabra del Señor hoy, el día de hoy, todo lo que pidamos en fe, se nos será concedido. Otro mensaje. Saludos a Radio Natividad en sintonía. Especiales al seminarista Joswer. Padre Yepes, saludos. Buenos días, joven sacerdote victorioso. Claro que sí, somos victoriosos en nombre del Señor. Señor, quiero enviar a los oyentes y especialmente a los jóvenes, hoy cuando el mundo comercial celebra el día del amor y la amistad, recordemos que Dios es amor. El verdadero y gran amor que nos dio la más grande prueba de su amor, amó hasta el extremo su hijo. Así que toda nuestra existencia es para vivir en el verdadero y puro amor y llevarlo a doquier. Bueno, gracias. Feliz día San Valentín. Gracias por esos mensajes que llegan al 0424-704-1430. 10 y 47 de 0424-704-1430. Es el número telefónico nuevo de Radio Natividad. Al regreso, Joswer, que nos presenta a nuestros amigos de Radio Natividad para seguir reviviendo este encuentro de los jóvenes con los obispos. Bueno, al regreso tendremos el mensaje de los obispos de Cúcuta y del Caroní y también tendremos una invitación al compromiso, al compromiso misionero de los jóvenes en el Táchira para ir a otros lugares donde se les necesita. Así es, atención los jóvenes del Táchira porque viene formación y viene un compromiso evangelizador con nuestra iglesia en el Caroní y la iglesia también Universal 10 y 48. Ya vamos con el siguiente tema musical. Aquí, buena música. Radio Natividad. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 52 de la mañana. Seguimos saludando a nuestros amigos que nos escriben al 0424-704-1430. Ahí está el número telefónico. Feliz día de la amistad, Padre Yepes. Yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga y felicidades por su programa. Buenos días y bendiciones para el Padre Yepes y todos los sacerdotes de aniversario en sintonía. Desde Palmira, Guásimos, Sonia Sánchez nos sintoniza a esta hora de la mañana. Bueno, como decía Josuer, en el segmento anterior, los obispos de Cúcuta y Caroní estuvieron también presentes a través de estos video mensajes y que pudimos nosotros escuchar a través de este encuentro de los jóvenes. ¿De quiénes se trata Josuer? Bueno, en primer lugar está el obispos de Cúcuta, Monseñor José Libardo Garces Monsalve, el cual inicialmente iba a enviar una delegación de jóvenes de la diócesis de Cúcuta. Exactamente, iban a venir jóvenes de la frontera, jóvenes de la diócesis de Cúcuta, a participar de ese encuentro de jóvenes. No se concretó por motivos extraordinarios. Era una toma de posesión de un obispo de Colombia, específicamente de la diócesis del Tibú, y entonces toda la diócesis como punto central tenía que congregarse allí. Por eso no se pudo concretar el viaje de los jóvenes de la diócesis de Cúcuta a este encuentro de jóvenes con el obispo en San Cristóbal. Sin embargo, el obispo Monseñor José Libardo dejó un mensaje importantísimo para los jóvenes del Táchira. Nos unimos a esta jornada con nuestro recuerdo en la oración. Que este encuentro traiga muchos frutos para la pastoral juvenil del Táchira. También felicitó a todos los jóvenes porque hacen presente el evangelio en medio de la juventud táchirense. Escuchamos el mensaje de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, aquí en Fe y Actualidad. La diócesis de Cúcuta, en cabeza del obispo, los sacerdotes, religiosos, diáconos, religiosas, seminaristas y fieles, Saludamos a la diócesis de San Cristóbal, en cabeza del señor obispo, Monseñor Mario Moronta, de su obispo auxiliar y de cada uno de los sacerdotes y fieles. Especialmente en este día, cuando celebran el encuentro juvenil, que les permite avanzar en camino sinodal con toda la juventud de la diócesis, que en este día se reúnen para compartir, para fortalecer los vínculos de fraternidad y también para formarse como agentes de pastoral juveniles que ayuden al anuncio gozoso del evangelio de nuestro señor Jesucristo. Nos unimos a esta jornada, les ofrecemos nuestra oración constante y que este encuentro traiga muchos frutos para la pastoral juvenil de esta querida diócesis vecina de San Cristóbal. Que el señor a todos los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Muchos éxitos en este encuentro y felicitaciones por hacer presente el evangelio del señor en medio de la juventud. Ahora tenemos un mensaje de uno de los nuestros recién ordenado obispo, sacerdote del Táchira. En base a ello, Monseñor Mario, no sé si antes o después, después del mensaje que vamos a escuchar, Monseñor nos tiene una gran invitación, un reto a la juventud del Táchira. Un saludo muy especial a todos los jóvenes en este día, un día particular para la iglesia del Táchira, porque es el encuentro de los jóvenes con el padre y pastor de esta iglesia, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. La iglesia del Táchira se ha caracterizado por ser una iglesia de una fe profunda, de un amor a Dios especial. Y por supuesto, por ser una iglesia misionera. Como lo ha dicho el Papa Francisco, una iglesia en salida, no una iglesia que se encierra y se esconde, no. Sino una iglesia que va al encuentro de la gente, al encuentro de las personas, especialmente de los más pobres. Y hoy, ustedes jóvenes que están demostrando que quieren superarse y quieren servir a Dios, y quieren dar algo a Dios o devolver algo a Dios de tantas cosas que Dios nos ha dado, yo los invito a seguir siendo esa iglesia misionera y que se compromete a ir no solamente al Caroní, que es parte de la misión, sino a ir a cualquier otra parte del mundo y servirle a Dios. Darle a Dios los mejores años de su vida en esa alegría y esa fe que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Los animo a continuar adelante, los animo a seguir siendo una misión, porque todos estamos llamados a eso, a hacer una misión en la iglesia y a servir a Dios y a la humanidad. Que Dios les bendiga. Ánimo. Bien, quiero agradecer a mis hermanos Libardo, obispo de Cúcuta, que hoy acompaña también a Israel en su toma de posesión en Tibú. Quiero agradecer a Monseñor Gonzalo, obispo del Vicariato de Caroní, que por una parte ha sido entregado como compromiso, en latín, just com missionis, para que nosotros le ayudemos, lo atendamos y lo fortalezcamos con nuestra oración, ciertamente, pero también con nuestro compromiso evangelizador. La primera cosa que quería decirles a ustedes es que yo creo que tenemos nosotros que agradecer enormemente a la diócesis de Cúcuta, también a otras diócesis hermanas de Colombia, por el tratamiento que le dan a tantos hermanos nuestros que están pasando y que, como ustedes los han podido a lo mejor ver por las carreteras, también son atendidos por centros en San Antonio, en El Piñal, en La Tendida, en San Lorenzo y aquí en Ureña. Y yo creo que debemos nosotros también agradecer el esfuerzo de la diócesis de Cúcuta con las casas de paso donde han dado mucha alimentación a muchos hermanos nuestros y atención también. Por eso, uno de los desafíos que vamos a ponernos pronto es el, con jóvenes de Cúcuta, podamos hacer una pequeña misión, una pequeña misión donde el Obispo de Cúcuta nos indique para atender a jóvenes, para demostrar que, aunque haya una línea divisoria, la Iglesia no tiene fronteras. Si los gobiernos no quieren ponerse de acuerdo para abrir los puentes, nosotros sí vamos a construir puentes para seguir uniendo en el amor y en la caridad a nuestros pueblos. Entonces, vamos a invitar dentro de algunos días, de pronto a las parroquias más cercanas aquí, para que podamos hacer algún trabajo de evangelización o de apoyo a la evangelización, quizás con motivo de la Semana Santa aquí y en Tibú. De hecho, para el Tibú y para aquí, para Cúcuta, van a ir algunos seminaristas a ayudar en algunos sectores muy necesitados para que aprendan también, porque tenemos todos que aprender a vivir, a desarrollar la mentalidad de misionera, como nos lo dice Monseñor Gonzalo. Pero también, para el CARONI, tenemos un proyecto que ya los jóvenes ya lo saben. Vamos a abrir un grupo de voluntariado juvenil, tienen que ser mayores de 18 años, menores de 18 años por razones que todos conocemos no deben serlo, mayores de 18 años que se animen, y ojalá surgan muchos, ya hay unos cuantos por ahí que se han animado, ¿verdad?, que se animen a pasar tres años trabajando en medio de ese vicariato que queda en el otro extremo, es verdad, pero qué bonito es demostrar que nosotros tenemos jóvenes misioneros capaces de ir, y por eso les hago la llamada, los invito a que de pronto, si hay alguno que lo está pensando, o lo ha pensado, o lo quiere pensar, cuando hagamos ya la propuesta definitiva, a través del Secretariado de Misiones y de Pastoral Juvenil, pues nos lo hagan saber, porque hay que prepararse, no es que vamos a ir allá a visitar el Canaima o el Asalto de Ángel, no, vamos a ir a trabajar por dos o tres años como jóvenes, voluntarios, evangelizadores, para apoyar la tarea de la evangelización en Caroní, yo quiero animarlos a que aquellos jóvenes mayores de 18 años, o que están por cumplir 18 años, que deseen unirse a esta experiencia, pues que se animen, y al animar, bueno, nosotros nos vamos a preparar y los vamos a acompañar, que Dios ojalá surja, haga surgir ciertamente que lo va a hacer, surgir voluntarios, evangelizadores, misioneros, y eso sí, los que no podamos ir por muchos motivos, los vamos a acompañar por nuestro trabajo misionero aquí dentro de la diócesis, o con las diócesis hermanas de Tibú, o de Cúcuta, o de Guadualito, o de por aquí cerca. Que Dios nos bendiga y ánimo y adelante en esta tarea de compartir con otros jóvenes la misión que el Señor nos ha dado. Y este fue el mensaje de los obispos de Cúcuta, del Caroní, y la respuesta también, y la invitación de Monseñor Mario Moronta, para que los jóvenes sean jóvenes de criterio evangelizador. Desde el año 2021, la diócesis de San Cristóbal tiene esta responsabilidad, de atender al vicariato apostólico de Caroní, asumida mediante el Yusei Comisionis, el obispo de San Cristóbal, exhortó a los jóvenes tachirenses a asumir este compromiso, como lo habíamos escuchado, de ser misioneros. Vamos a abrir, dijo Monseñor Moronta, un grupo de voluntariado juvenil mayores de 18 años, que se animen a estar en este vicariato por tres años, que sean voluntarios evangelizadores, misioneros. Para ello, los vamos a formar, y esto también será respuesta a esta petición que ha hecho el Papa Francisco, a cada uno de los jóvenes, a ser jóvenes misioneros, a realizar este lío, a salir de la zona de confort, y también ir a las periferias. Estos jóvenes tachirenses, ya hay algunos, Joshua, que están animados para vivir esta experiencia, y creo que va a ser un gran número, Joshua. Es así, Padre, con la gracia de Dios, de hecho, ahora, muy pronto, en Semana Santa, se va a un primer grupo de jóvenes de la pastoral universitaria, que van a estar alrededor de 15 días en el vicariato apostólico del Caroní. Entonces ya esto da una apertura, da una iniciativa, y luego, pues ya con el proceso, y que muchos más jóvenes se vayan incorporando, se podrá concretizar el hecho de que vayan, pues un gran número de jóvenes, hacer una experiencia más larga, y totalmente entregada a Jesús y al Evangelio. Y yo creo que aquí hay algo interesante y muy importante de ser conscientes, que al final, con Jesús, aunque aparentemente se pierda la vida, se gana todo. Y al final es un mensaje del Evangelio, ¿no? Quien deja a su madre, por mí, a sus hermanos, por mí, por el Evangelio, recibirá 100 veces más. Y este es el seguimiento de Jesús, entrega total. Y esto es lo que va a hacer la pastoral universitaria de la diócesis de San Cristóbal, pues también abrir camino, ¿no? Todos los que están ahorita en el Caroní, sacerdotes, obispos, seminaristas, son los que están abriendo camino para esta iglesia misionera, que pronto, con el favor de Dios, esperamos que se transforme en una diócesis, una iglesia local más comprometida con la evangelización de estos pueblos. Bueno, Joshua, son las 11 y 7 minutos. Nos tenemos que unir inmediatamente con el informativo de Radio Vaticano y Vatican News. Al regreso les vamos a hablar también sobre los próximos encuentros juveniles y les vamos a comentar para dónde se fue la cruz misionera, lugar en el que se va a realizar también el próximo encuentro de los jóvenes con los obispos en el año 2023, también en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el encuentro con el Papa de todos los jóvenes. Nos vamos con el informativo de Radio Vaticano, Vatican News, y que todos tengan una muy buena sintonía. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. Laudetur Jesucristus. Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, lunes 14 de febrero, Memoria Litúrgica, entre otros, de San Valentín Mártir. Y comenzamos esta emisión con la lectura del tuit del Papa que hoy escribe La fe nace y renace de una mirada de amor que ha de ser acogida y no de un deber o de algo que hay que hacer o pagar. De este modo, la vida cristiana resulta hermosa cuando no se basa en nuestras capacidades y proyectos, sino en la mirada de Dios. Ha sido publicado el motu propio Fidem Servare por el que Francisco modifica el organigrama del antiguo santo oficio separando a los responsables de las acciones doctrinales y disciplinarias. Rezar por la crisis en Ucrania, desde donde llegan noticias muy preocupantes, ha pedido el Papa este domingo. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, aumenta la tensión en la región ante la temida invasión rusa. Y en el Domingo de las Bienaventuranzas, Francisco nos invitó a descubrir los dones de la vida más allá de los bienes materiales, pero también a liberarnos de la certeza de saberlo ya todo. El objetivo es ser una persona humilde y abierta, libre de prejuicios y de rigidez. Buena sintonía. Este lunes 14 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia al Cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, en visita ad limina apostolorum. En audiencias sucesivas, recibió a Monseñor Gregor María Anke, obispo de Eichstadt, República Federal de Alemania, a Monseñor Horacio Francesco Piazza, obispo de César Aurunca, en Italia, y al señor Octavio Errazuris Gilizasti, embajador de Chile, en visita de despedida. En la Congregación para la Doctrina de la Fe, dos secciones con diferentes secretarios. El Papa Francisco ha modificado con un motu propio la estructura interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, separando claramente con la creación de dos secciones distintas, las competencias doctrinales y disciplinarias, y asignando un secretario a cada una. El Cardenal Prefecto del Dicasterio tendrá, por lo tanto, dos adjuntos, y el objetivo de la reforma es dar la debida importancia a la sección doctrinal y a su papel fundamental en la promoción de la fe, sin disminuir la actividad disciplinaria, después de décadas en las que se han empleado muchos esfuerzos y recursos humanos en el examen de los casos de abusos. Así, con su propio secretario, cada sección tendrá más fuerza y más autonomía. Fidem servare, custodiar la fe, es el título del motu propio, porque, tal como explica el Papa, es esta la tarea principal y el criterio último a seguir en la vida de la Iglesia. La sección doctrinal se ocupa de los asuntos relativos a la promoción y protección de la doctrina de la fe y la moral. También promueve estudios destinados a incrementar la comprensión y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización para que su luz sea un criterio de comprensión del sentido de la existencia, sobre todo ante los interrogantes que plantean el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad. También examina los documentos que van a ser publicados por otros dicasterios y los escritos y opiniones que parecen problemáticos para la recta fe, favoreciendo el diálogo con sus autores y proponiendo los remedios adecuados. A esta sección se le confía la tarea de estudiar las cuestiones relativas a los ordinariatos personales de los antiguos anglicanos y la gestión de la oficina matrimonial, que se refiere al llamado Privilegium Fidei y examina la disolución de los matrimonios entre dos personas no bautizadas o entre un bautizado y un no bautizado. Por su parte, la sección disciplinaria se ocupa de los delitos reservados a la congregación y tratados a través del Supremo Tribunal Apostólico aquí establecido. La tarea de la sección es preparar y elaborar los procedimientos previstos por las normas canónicas para que la congregación, en sus diversas instancias, pueda promover una correcta administración de justicia. Para ello, la sección disciplinaria promueve iniciativas de formación adecuadas que se ofrecen a los obispos y a los juristas con el fin de favorecer una correcta comprensión y aplicación de las normas canónicas relativas a su ámbito de competencia. Y se ha hecho público hoy el calendario de las celebraciones litúrgicas oficiadas por el Santo Padre Francisco en el mes de marzo. El 2 de marzo, a las 4 y media de la tarde, en el miércoles de cenizas, el sumo pontífice presidirá la tradicional statio y procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo hasta la cercana Basílica de Santa Sabina, donde celebrará la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas. El 4 de marzo, a las 10 y media de la mañana, presidirá el consistorio ordinario público para el voto de algunas causas de canonización, mientras que el 25 de marzo, a las 5 de la tarde, presidirá en la Basílica de San Pedro la celebración penitencial. El egoísmo infla y luego deja un vacío en el corazón. Así invitó el Papa Francisco, en la oración del Ángel Usmariano, a seguir la lógica de las bienaventuranzas que definen la identidad del discípulo de Jesús. El Señor, dijo el Papa este domingo, al liberarnos de la esclavitud del egocentrismo, desencaja nuestras razones, disuelve nuestra dureza y nos abre a la verdadera felicidad que a menudo se encuentra donde nosotros no pensamos. En el centro del Evangelio de la liturgia del domingo 13 de febrero estuvieron las bienaventuranzas que, como señaló el Santo Padre, pueden sonar extrañas, casi incomprensibles para quien no es discípulo. Pero si nos preguntamos cómo es un discípulo de Jesús, la respuesta está precisamente en las bienaventuranzas. Empezando por la primera, dichosos vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios, Francisco explicó su significado hablando de la lógica de Dios. Dos cosas dice Jesús de los suyos, que son dichosos y pobres. Que son beatos porque son pobres. ¿En qué sentido? En el sentido de que el discípulo de Jesús no encuentra su alegría en el dinero o en otros bienes materiales, en el poder, sino en los dones que recibe cada día de Dios. La vida, la creación, los hermanos, las hermanas, son dones de la vida. Incluso los bienes que posee los comparte porque vive en la lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica de Dios? La gratuidad. El discípulo ha aprendido a vivir en la gratuidad. Esta pobreza es también una actitud ante el sentido de la vida. El discípulo de Jesús no cree que lo posee, que ya lo sabe todo, sino que sabe que debe aprender cada día. El discípulo de Jesús, porque tiene esta tarea, es una persona humilde, abierta, sin prejuicios ni rigidez. Hay un bello ejemplo en el Evangelio del domingo pasado. Simón Pedro, pescador experto, acepta la invitación de Jesús a echar las redes a una hora inusual y luego lleno de asombro por la prodigiosa pesca, deja la barca y todas sus posesiones para seguir al Señor. Pedro demuestra ser dócil dejando todo y se convierte en discípulo. Sin embargo, quien está demasiado apegado a sus propias ideas, a las propias seguridades, casi nunca sigue realmente a Jesús. Lo sigue un poco, solo en las cosas en las que estoy de acuerdo y Él está de acuerdo conmigo, pero en lo otro no. Y así cae en la tristeza. El discípulo, en cambio, sabe cuestionarse, sabe buscar a Dios humilmente cada día. Eso le permite adentrarse en la realidad acogiendo su riqueza y su complejidad. El discípulo, en otras palabras, acepta las palabras de las bienaventuranzas. Estas declaran que es dichoso, es decir, feliz quien es pobre, quien carece de tantas cosas y lo reconoce. Se nos induce a pensar de otra manera. Feliz es quien es rico, quien está lleno de bienes, el que recibe aplausos y es envidiado por muchos que tienen todas las seguridades. Este es un pensamiento mundano, no es de bienaventuranza. Jesús, al contrario, declara que el éxito mundano es un fracaso, ya que se basa en un egoísmo que infla y luego deja un vacío en el corazón. Ante la paradoca de las bienaventuranzas, el discípulo se deja meter en crisis, consciente de que no es Dios quien debe entrar en nuestra lógica, sino nosotros en la suya. Esto requiere de un camino a veces fatigoso, pero siempre acompañado de alegría, porque recordemos, el discípulo de Jesús es alegre. Él guía nuestra vida, no nosotros, con nuestros preconceptos y nuestras exigencias. El discípulo es el que se deja guiar por Jesús. Que abre el corazón, lo escucha y sigue su camino. Entonces podemos preguntarnos, yo, todos nosotros, ¿yo tengo la disponibilidad del discípulo o me comporto con la rigidez de quien se siente cómodo, bien y siente que ya ha llegado? ¿Me dejo desencacar por dentro por la paradoca de las bienaventuranzas o me mantengo dentro del perímetro de mis propias ideas? Y luego, más allá de las penurias y dificultades, siento la alegría de seguir a Jesús. Este es el rasgo más destacado del discípulo, la alegría del corazón. No lo olvidemos. Las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes. Me encomiendo a la intercesión de la Virgen María y a la conciencia de los dirigentes políticos para que se hagan todos los esfuerzos por la paz. Francisco, a la final del Ángelus Dominical, volvió a referirse a la crisis que vive el país del este europeo para mostrar su temor ante una situación que parece ir cada vez peor. De hecho, la intensa actividad diplomática, así como las llamadas telefónicas de alto nivel entre los líderes occidentales y Moscú, no han conseguido bajar el nivel de riesgo de una inminente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que denuncia la histeria de Estados Unidos, que a su vez, como hizo el presidente Biden, en una llamada telefónica con su homólogo ruso Putin, amenaza a los rusos con repercusiones graves y rápidas en caso de ataque. Sin embargo, Biden y Putin también han garantizado que continuarán los contactos y seguirán comprometidos con la diplomacia. Para muchos observadores, se trata de la crisis más peligrosa en Europa desde el final de la Guerra Fría. Los rusos vuelven a pedir que se detenga lo que califican de expansión de la OTAN, así como el apoyo occidental a Ucrania, que Moscú nunca ha dejado de considerar como parte de su esfera de influencia. En su última llamada telefónica, con su homólogo francés Macron, el presidente ruso Putin criticó el suministro de armas a Kiev, una posible condición para las acciones agresivas de las fuerzas ucranianas en la zona oriental, donde Rusia apoya a los separatistas armados, zona de la que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa está evacuando a todos sus observadores. Honduras. Estamos viviendo el inicio de un nuevo gobierno en el que se han puesto muchas esperanzas y las esperanzas del pueblo no pueden quedar defraudadas. Así lo afirman los obispos hondureños en un mensaje firmado este 11 de febrero. Reunidos en plenaria, los prelados han visto con agrado la resolución del problema en el Congreso Nacional y han pedido que en el mismo se establezcan con claridad las prioridades que tiene el país y se legisle en torno a ellas con una mirada hacia el futuro. Es importante, subrayan los obispos, para combatir las malas prácticas, potenciar y respetar el sistema republicano con la consecuente independencia de los poderes del Estado legítimamente constituido. Subrayan asimismo que no basta la buena voluntad para responder a las esperanzas de la población, sino que éstas se hacen eficaces y operativas cuando se les da respuesta a través de un plan de gobierno sólido y realista, dialogado y consensuado con todas las partes implicadas. El épicopado ha puesto el acento asimismo en la necesidad de un plan social y económico, realista y factible que garantice mejores condiciones de vida para las familias hondureñas y que reduzca o haga desaparecer en lo posible el flagelo de la migración que obliga a tantos hondureños a dejar su patria. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este lunes 14 de febrero. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur y esos cristus. Radio Natividad presentó un avance informativo. Escuchas la radio católica del Táchira Radio Natividad La voz de Dios 11 y 36 minutos de la mañana aquí en Fe y Actualidad y nos escuchan en la zona norte de nuestro estado Táchira también que están realizando todos estos preparativos para el recibimiento de Monseñor Juan Alberto Ayala y Monseñor Mario Moronta en todas estas zonas pastorales. Precisamente Monseñor Mario Moronta se encuentra en San Simón realizando esta visita pastoral y también Monseñor Juan Alberto Ayala en el municipio García de Evia allí en la parroquia San Isidro Labrador en Europe. Ya vamos a hablar sobre esta visita el cronograma la agenda de la visita pastoral la primera visita pastoral en el marco del centenario de la diócesis de San Cristóbal. Joguer Lugo con nosotros continúa con nosotros en este momento hablando sobre el encuentro de los jóvenes con los obispos y vamos a hablar de los próximos encuentros juveniles para este año 2022 y también para el año 2023. Joguer. Es así padre bueno hay un itinerario bastante pues agradable y también con varios eventos que motivan a los jóvenes para que se encuentren. En primer lugar Monseñor Mario Moronta convocó a los jóvenes para que este 30 de julio días antes del día del santo cristo de la grita se realice una peregrinación desde ese oruco hasta el santuario de los santo cristo. Monseñor Mario dijo algo muy interesante que rezaran por él porque él también iba a caminar ese día con los jóvenes. Que rezaran por las rodillas. Por las rodillas. Sí, sí, sí. Y entonces también aprovechamos para hacer la invitación de los jóvenes que este 30 de julio de este año pues todos invitados a ese oruco para desde allí arrancar a la grita en esta peregrinación de los jóvenes. Luego también para este mismo año ya en el mes de diciembre alrededor del 8 de diciembre se realizará una jornada de oración por la juventud con una temática mariana. Esto se va a realizar en la parroquia La Anunciación del Señor en el pabellón. Muy bien. Bueno estamos todos invitados todos los jóvenes estamos invitados para este 30 de julio una peregrinación desde Seboruco hasta el Santuario Diosesano de Santo Cristo de los Milagros. Allí en este santuario se va a realizar la Santa Misa de la Juventud 30 de julio todos los jóvenes a peregrinar. Asimismo también indicó el lugar del campamento juvenil misionero se va a realizar en las parroquias de San José de Bolívar acompañado por Nuestra Señora del Rosario en Keniquea de la misma manera anunció el lugar del próximo encuentro con los obispos que será en la rectoría Santa María Madre de Dios en Caño Amarillo y Boconó junto a la parroquia San Pedro Apóstol en La Palmita La Cruz desde la zona fronteriza se va hacia la zona norte del estado Táchira para vivir también este encuentro de los jóvenes con los obispos. Escuchemos estas invitaciones y estos anuncios finales de Monseñor Mario Moronta aquí en Fe y Actualidad en este reencuentro de experiencias que estamos viviendo porque yo y mi persona vivimos este encuentro de jóvenes con los obispos los escuchamos Padre Jonathan Parra está por aquí bien en Seboruco para ir caminando y demostrando que es una juventud victoriosa con Cristo hasta el santuario del Santo Cristo donde celebraremos la gran misa de la juventud eso sí cada uno de los que está aquí llevará por lo menos diez y si cada uno de nosotros lleva diez somos diez mil porque aquí hay más de mil en este momento pero vamos a hacer de tal manera que vamos a demostrarle al gobierno a los que no creen en Dios que nuestra juventud es una juventud victoriosa con Cristo el 30 de julio a las siete de la mañana nos reunimos y ustedes ayúdenme a pedirle a Dios que me fortalezca las rodillas porque yo voy a caminar con ustedes desde Seboruco hasta el santuario bien en el mes de diciembre antes de la pandemia solíamos tener organizado por una parroquia la jornada de oración de los jóvenes no es necesario hacerla en un sitio sino que la organice puede ser a través de las redes o de lo que sea entonces le vamos a pedir a la parroquia de la anunciación del Señor en el pabellón que en torno al 8 de diciembre organice la jornada de oración por la juventud como un pacto a María la eterna joven madre de Dios entonces la parroquia anunciación de María en el pabellón allá cerca de Chururú yo pensé que la estaban asaltando algo de eso la misión juvenil que siempre se realiza la juventud del Táchira siempre realiza una misión vamos a hacer en algunas aldeas de dos parroquias nuestra señora del rosario de Kenikea y San José de Bolívar de manera que allí el campamento misión campamento misión que será en julio o agosto más o menos y ya se les avisará y ahora vamos a entregar la cruz ¿quién se llevará la cruz? ¿será que se va para La Grita La Castra por ahí me dijeron que también se le quieren otra vez repetir el seminario Ureña dijo que ya no más a ver monseñor a ver Santísima Trinidad de San Cristóbal hay una parroquia que se está fundando que lleva como nombre un nombre muy bonito vamos a pedirle a esa parroquia que sé que hay algunos representantes aquí Santa María Madre de Dios en Caño Amarillo y Boconó creo que hay un grupito aquí ¿están o no están? bueno vengan no entendieron y aunque sea allí en Caño Amarillo y Boconó va a contar con el apoyo de un apóstol San Pedro de La Palmita entonces entre las dos comunidades tendrán el año que viene el encuentro de los jóvenes con el obispo a seguir creciendo en el nombre de Dios a ver los jóvenes de Ureña por favor una representación que entregue la cruz en Caño Amarillo y Boconó junto a la parroquia de San Pedro Apóstol en La Palmita será el epicentro de la juventud el próximo 2023 12 de febrero bueno en estas fechas cercanas al 12 de febrero del año 2023 Caño Amarillo Boconó y La Palmita serán los lugares que se realizará este encuentro de los jóvenes con los obispos de los jóvenes aprovechamos también el momento para invitarlos a que sigan las cuentas de la Pastoral Juvenil de la Dios de San Cristóbal en Instagram es arroba pastoraljuvenil sc instagram arroba pastoraljuvenil sc también están en Youtube como pastoraljuvenil San Cristóbal y pues en los días próximos se publicará la canción el himno de la Pastoral Juvenil jóvenes de la hora de Dios también para que estén pendientes se van a estar compartiendo por el Instagram y por Youtube también en nuestra cuenta oficial y como arroba diócesis sc para que vean todo el carrusel de imágenes de la cantidad de jóvenes más de mil al final dijeron que era más de mil doscientos bueno era más de mil al fin al cabo de todo esto pues era más de mil jóvenes presentes allí en Ureña y que a pesar de estos protocolos de bioseguridad que se tenía que cumplir pues el templo de verdad que sí ocupó pues el máximo el tope de la cantidad de jóvenes de que se esperaba y luego pues todo fue muy bien controlado todos usaron su tapaboca la aplicación del gel o sea todos los procesos de protocolo de desinfección fue excelente y yo creo que los jóvenes del Táchira que son jóvenes santos dieron testimonio a toda Venezuela que sí se puede disfrutar en juventud y por supuesto al lado del mismo Dios sin duda recordar bueno que la iglesia hace una opción preferenciar por los jóvenes y esto fue muestra de ello en nuestra iglesia local de San Cristóbal como los jóvenes pues tenemos una iglesia que se ha preocupado por los jóvenes por la evangelización de los jóvenes y para que estos jóvenes también asuman este compromiso misionero y de evangelización y pues anuncien a Cristo por doquier exactamente si usted quiere ver todo el encuentro de los jóvenes con los obispos allí en Ureña usted puede buscar allí puede googlear en nuestro canal de youtube diócesis de San Cristóbal allí está subido todo el contenido de este encuentro de los jóvenes con los obispos tres horas fue la de producción completamente porque recuerden que hubo una peregrinación desde la cruz de las misiones del pueblo pero esto no se grabó se grabó fue pues ahí en el templo divina misericordia las tres horas completicas las pueden ver en nuestro canal de youtube diócesis de San Cristóbal ve así lo encuentran sin pausas sin comerciales sin publicidad todo ahí lo pueden encontrar para que vean pues parte de lo que estuvimos resumiendo nosotros aquí en fe y actualidad 11 y 48 de la mañana aquí en la zona metropolitana tuvimos una pausa porque se nos fue la energía eléctrica pero nos seguían escuchando en la zona norte del estado Táchira recuerden 04247041430 este es el número telefónico nuevo de Radio Natividad para quienes están uniendo a la señal en este momento es 04247041430 borren el número que tenían el anterior ¿se acuerdan? 04147001533 lo borren sustituyen el número con el 04247041430 vamos al siguiente tema musical aquí en fe y actualidad al 11 y 52 minutos de la mañana y tenemos informaciones sobre la visita de los obispos a la zona norte su primera visita en el marco también de la celebración del centenario de la diócesis de San Cristóbal con esto también los obispos enviaron una carta a toda la vicaría encarnación del señor que se está preparando y que ya está recibiendo a los obispos información yo Juan Lugo desde ese 13 de febrero hasta el 19 de febrero y de acuerdo con lo establecido con el programa de conmemoración del primer centenario de la creación de la diócesis un señor Mario Moronta obispo de San Cristóbal y su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala estarán visitando las diversas parroquias de la vicaría encarnación del señor dice la carta los obispos iremos a cada parroquia y así podremos además de comprobar el trabajo evangelizador que allí se realiza confirmar en la fe la esperanza y la caridad a todos sus miembros y a personas de buena voluntad para pedir la fortaleza del señor su luz y su gracia los obispos van a estar en las diversas parroquias de la vicaría encarnación del señor entre ellas ahí comprenden las parroquias en Orope la fría la palmita coloncito san simone las mesas en nuestra señora del carmen todas estas parroquias que comprenden la zona norte del estado tachida vicaría encarnación del señor se prepara para recibir a los obispos y el día de ayer con información de la diócesis de san cristóbal prensa diócesis de san cristóbal monseñor juan alberto allá la bendijo el puente unión el puente internacional unión que está en la zona fronteriza de boca del grita del municipio garcía evia junto a puerto santander allí el obispo pidió allí en el puente junto a las autoridades militares pidió que pronto se pueda fortalecer y podamos hacer en realidad la fraternidad universal pidiendo también por la paz entre colombia y venezuela y que el cese de la violencia se haga también realidad hay un itinerario Joshua sobre todo la metodología que están utilizando los obispos y es también haciendo eco de lo que el papá francisco pide para la nueva evangelización hay unos verbos muy importantes que yo creo que ya esto se ha venido haciendo a lo largo del episcopado de monseñor Mario Moronta aquí en el Táchira de utilizar estos verbos pero para la una nueva evangelización y esto ya es una realidad también aquí en el Táchira sin duda el primero de los verbos es primerear y de hecho los obispos dicen en la carta que esto nace con valentía creativa es como una iniciativa para visitar enseñar y aprender en comunión fraterna lo que nos ha enseñado la iglesia desde siempre entonces es el hecho de adentrarse de tomar el primer paso de ir adelante luego está el segundo que es el hecho de encontrarnos dicen también los obispos en la carta y esto con el fin de reafirmar que somos corresponsables en la misión en la cual sin excepción de ningún tipo todos estamos involucrados y pues ahí viene el tercer punto que es involucrarse formar parte de la iglesia ser consciente que la iglesia es comunidad y pues obviamente todo esto es itinerario de estos verbos del primerear dar el primer paso de encontrarse y de estar involucrados va al punto final que es los frutos que luego también se complementa con el festejar y estos frutos los cuales se pueden dar a través del Espíritu Santo que es quien va guiando y quien va disponiendo el corazón de cada cristiano para que el evangelio llegue a su corazón y provoca frutos germines ok vamos a subrayar esos verbos es primerear involucrarse encontrarnos antes primero primerear encontrarnos involucrarnos y fructificar y después de este fructificar viene el festejar que es lo que vamos a hacer después de todas estas visitas que van a realizar los obispos durante todo este año porque es una agenda larga de visitas durante este año dos mil veintidós y el doce de octubre de este mismo año vamos a festejar todos estos frutos que se han venido recogiendo durante estos cien años de la iglesia tachirense pedimos a dios fortalecimiento a cada uno de nuestros obispos monseñor mario monseñor juan alberto para que les ilumine y que esto se haga una realidad una iglesia en salida una iglesia que siempre está en camino yendo a las periferias y encontrarse con los más necesitados sobre todo con el pueblo de dios once y cincuenta y siete minutos johuer muchísimas gracias por acompañarnos durante este día ayudarnos con el resumen de este encuentro de los jóvenes con los obispos en ureña y esperamos también que siga acompañándonos durante estos próximos días aquí en fea actualidad johuer muchas gracias jose padre un saludo para todos los que nos escuchan y que dios los bendiga siempre ánimo a todos los jóvenes a ser jóvenes victoriosos con cristo jesús recuerden si quieren ver ustedes todo el encuentro de los jóvenes con los obispos lo pueden encontrar en nuestro canal de youtube de la diócesis de san cristóbal ve mañana estaremos celebrando también martes de congreso aquí en fea actualidad estaremos también conversando sobre cada una de estas visitas de los obispos en la zona norte del estado tachira tendremos también invitados y testimonios de primera mano nosotros les deseamos un excelente y buen provecho a todos que el señor les siga bendiciendo que tengan una santa y feliz tarde les bendice el padre jancarlos yepes muy buenas tardes para todos dios le bendiga venimos a destacar yo chau